La Secretaría de Educación está contemplando tener ya construidos aquellas escuelas que estuvieron iniciadas durante este año, que fue la secundaria, la número 80, que se encuentra en la mesa, lo que viene siendo la primaria, que se encuentra en Lomas del Sol, Lomas de Anza, estamos cubriendo esas necesidades. Nuevas escuelas se están prospectando, pero hasta el próximo ciclo escolar. Ahorita está en trámite lo que son los terrenos y si la demanda lo amerita, bien tiene el secretario a comentarnos que vamos a proveer de las aulas móviles necesarias y de los recursos necesarios para brindar el servicio. Es el jardín de niños que se encuentra en Lomas del Sol, precisamente está ubicado enseguida de la primaria. Únicamente se pudo tener el recurso y el terreno ya oficializados para la escuela primaria, porque tuvimos un detalle ahí en un terreno que ya se había donado por parte del ayuntamiento, pero al parecer la constructora hizo una planta tratadora, lo cual nos impidió que por las normas de ICIE no se pudiera concretar. Sin embargo, ese terreno ya está en trámite también, la reposición de ese terreno nos lo están brindando. Por lo pronto vamos a seguir operando con las aulas móviles para el preescolar. Datos concretos no los tengo aún todavía, los directores están cerrando los números y ya tenemos más o menos un aproximado, entonces estamos entre más o menos unos 25 mil estudiantes.